Una pareja señalada de estafa fue capturada en la zona 1 de Cobán, Altavera Paz. La Policía Nacional Civil informó que los detenidos fueron denunciados por pobladores de esa región, al asegurar que se hacían pasar como trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y que pedían mil quetzales a sus víctimas para integrarlas supuestamente al programa Techo Digno que el Mides tiene a su cargo. Alicia de la Cruz, de 56 años, fue la primera en ser capturada. Mostró un carné con diferentes logotipos del Ministerio de Desarrollo, pero los agentes comprobaron que era falso. La mujer sostuvo que era trabajadora de dicha cartera y que llamaría a su jefe para sustentar esa versión. Lo que no esperaba esta mujer es que las autoridades irían también por el supuesto jefe, identificado como Hugo Adalberto Valiente, de 36 años. Los dos fueron llevados a un juzgado de Cobán, donde quedaron consignados. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social pidieron a la población guatemalteca que no se deje engañar de estafadores y recordaron que los programas sociales que el Mides maneja no tienen ningún costo.